Y quiero saber si verdaderamente yo puedo, de alguna manera u otra, encajar en el mundo cristiano. Ver un cristiano que te sienta aislado por los cristianos. La gente dice, no, es que ese tipo tiene demasiado tigreaje. Dije, ¿qué es lo que es? Dije, ¿mangar? ¿Qué si bobo? ¿Qué si pampara? No, porque es un cristiano hablando de que esa vaina, de que guau guau. Dime la verdad, es pecado que yo te le hice. Dije, oye, qué bobo, oye, qué esta vaina. Vamos a hacer una clase de teología. ¿Tú no crees en el Instituto Bíblico o en nada de eso? No, no, yo no quiero. Para mí eso es una pelea de tiempo. Para los griegos no era moda hablar de guau guau, de que los bobo son míos. Él le predicó a los griegos, entonces por eso tú piensas que él es griego. Pero si tú leyeras la Biblia te dieras cuenta de eso, ¿no? Es que a mí no me interesa. A mí no me interesa. Uy, pero no digas eso. Te manda a que tú prácticamente te camuflajees. No, 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 pero a mí me gusta como él lo dice. En 1 Corintia 9. ¡Ey! ¡Wow! ¡Que yo lo de Pablo! ¿Qué pasa? Que yo no comprendo los versículos. Skylyn Vario lo hace como el cielo lo hace, como la pastora Maggi lo hace, como Emma lo hace, como el canino de Halby lo hace. ¿Por qué te da risa? ¡Oh, qué cura! ¡No, qué verdad, verdad! Yo me estoy riendo porque antes de empezar el video, antes de empezar el video. Nosotros tenemos una cura con Halby aquí. Y el diablo le salta ahí con el canino. Halby está aquí ya hoy, Halby vino. ¿Halby está en tu sao? ¿Puede buscar allí y me dijo a pastora? Parecería ahí. ¿Te habló mal? Loco, me habló mal. Hasta que yo no te dé una galleta. No, 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 no. No, 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 no. No, porque la pastora es pastora y es cristiana. Él me tiene que respetar a mí. Él no puede ir a buscar a mí y me dice, pastora, pero parecería ahí. Venga para acá, que lo estamos esperando para grabar. ¡Wow! Con presión, con pila. Así no, Halby. Oye, algo, oye, algo, Feli. Dámelo. Me surge una incógnita. Y quiero saber si verdaderamente yo puedo, de alguna manera u otra, encajar en el mundo cristiano. O sea, porque yo me siento totalmente... Tú eres un cristiano que te siente aislado por los cristianos. O sea, a mí no me importa. Pero... No, no, a mí no me importa que me aislen y que digan que yo no soy cristiano. Sí, está bien. Pero, mequilla, que por ejemplo, veo comentarios de que, oye, un cristiano no se puede expresar de esa manera. No, que el tú tiene... No, porque tú te... Perdóname. Perdóname. Tú dices cosas que te dan miedo. Explícate, explícate. Pero perdóname por el lío. Explícate. O sea, algunas veces, sin yo ofender a nadie, la gente dice, no, es que ese tipo tiene demasiado tegueraje. No se puede. Utiliza demasiada jerga, patona más, y demasiada jerga dominicana. Dice, ¿qué es lo que es eso? Dice, 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 mangá. Dice, ¿qué es lo que es eso? Dice, dice, palomería, dame la luz psicópata. Sí. Que eso ya terminó así, tú me entiendes diciendo. Sí. Que si bobo, que si pámpara. Y es algo también que yo he escuchado a la gente más conservadora, o sea, a los cristianos más conservadores, y a esa gente como de la sana doctrina. Dice, no, porque es un cristiano hablando de que es sabana, de que guaguaba, que sí o cuándo. En realidad, eso es un... ¿Cómo se dice la patona mayor? Como una forma de expresión. Y el que entiende ese tipo de vocabulario, yo le voy a llegar hablándole así. Y si yo salí de ahí, no es que yo lo hago como de que, de que, déjame hacerlo porque quiero traer contienda. No, no, yo lo hago es porque yo quiero que a quien yo le hable de ese mismo mundo me entienda. Entonces, dime, Feli, ¿acaso es pecado una vaina así? Porque en realidad yo no estoy entendiendo. Dime la verdad, lo que tú digas, eso es. Es pecado que yo te le hice decir, oye, qué bobo, oye, qué esta vaina. Lo que yo diga, no es lo que yo diga. Vamos a analizar las cosas. Vamos a darte una clase de teología. Vamos a enseñarte teología. Ok, vamos a ver. Ya tú sabes. Para que la gente no te... Oiga, clase número uno de teología para Emma. Porque tú no crees en el Instituto Bíblico o en nada de eso. No, no, yo no quiero. Para mí es una pérdida de tiempo. ¿Ema, cómo te vas a decir eso? ¿Para qué yo viviendo en el Instituto Bíblico? Tú no, pero no es una pérdida de tiempo. Pero para mí. Sí, yo te digo, es una pérdida de tiempo la canta urbana. Pero, Maya, eso es para mí. Yo dije, esa es mi opinión. Para mí es una pérdida de tiempo. Eso fue lo que yo dije. Para mí. Para Emma. Para tú hacerlo, no que lo hagan otras personas. Ah, no, no. El que desea hacerlo, lo puede hacer. Tienes que respetar los otros puntos de vista. Claro, si usted se quiere meter en esa vaina, en ese mundo, yo lo entiendo y lo respeto y hasta lo apoyo. Mi hermano, necesita pasaje, toma. ¿Tú me entiendes diciendo? Pero en el caso mío, no. Para mí, yo no lo encuentro necesario. Está bien, está bien, está bien. Vamos a darte una clase teológica profunda. Aprendiendo teología con Félix, recuerden, GoFammy, Slash, una Biblia para Emma. Apoyen esta causa. Ya creamos el patrón. Exacto, ya tenemos ahí el asunto. Emma, mira. Taquillado. El hombre taquillado, no me enfoca. Taquillado. Taquillado, taquillado. Oye esto, Emma, oye esto. Antes de Cristo, los tiempos antes de Cristo. Ajá. La civilización era muy diferente a la actual, a la de nosotros hoy en día. Y cada civilización tenía una forma diferente de desarrollarse en sociedad. Muy diferente. Nosotros tenemos un modelo genérico ya en el mundo de manejar la sociedad, por lo menos la mayoría de las naciones. Sí. Pero en ese tiempo el mundo era más pequeño que ahora, porque se conocía menos del mundo. ¿Tú entiendes? Entonces, los nórdicos tenían creencias muy mitológicas, que Thor, que sí. ¿Los nórdicos son los griegos? No. ¿Cuáles son los nórdicos? ¿Cuáles son los nórdicos? Los nórdicos son los vikingos. Ah, los vikingos. Ajá, que son de esos países para allá, de Noruega. Ok, ya entiendo. De esos países por ahí. Creían en Thor, creían en la diosa de la fertilidad, creían, ¿entiendes? Ellos trataban de explicar, de explicar todo a través de la mitología. Ajá. De los dioses que ellos inventaban y todas esas cosas. Los judíos tenían sus creencias en la tradición judía, que aprendieron mucho ellos de los celtas, de los persas también, aprendieron mucho, muchas costumbres, y habían creado su cultura, sus cuestiones, ¿me entiendes? Sí. Y los judíos caminaban por esa vía, creían en la experiencia de Abraham con Dios, todo eso, ahí viene todo ese pensamiento. La creencia era más en el Dios que nosotros creemos, pero desde otra perspectiva, porque la perspectiva judía es muy diferente a la que nosotros tenemos. Claro. Desde otra perspectiva, los griegos se enfocaban en el pensamiento. Eran filósofos, Iván. Eran filósofos. Y aquí viene Pablo. Pablo es privado en filósofo. No, Pablo era judío, romano. Ajá, pero él no estudiaba así como con los griegos, uno ve así. Él era así, él era duro. Yo te sate. Lo que pasa es, Maquel, en realidad sus bases fueron más con los hebreos, con los judíos, con los eruditos, tú sabes con esa gente que estudiaba, los fariseos, esa gente que se sentaba en el templo, los maestros de la ley en aquella época, y un poquito de la filosofía romana, pero él le predicó a los griegos, entonces por eso tú piensas que él es griego, pero si tú leyeras la Biblia te diera cuenta de eso, ¿no? Es que a mí no me interesa, a mí no me interesa. Uy, pero no digas eso, porque estamos aquí debatiendo, te estoy enseñando, te lo oye. A mí no me interesa quién es Pablo. Wow, tú tienes un problema. Sí, sí. El asunto es que cientos de años antes de que llegara Jesús, había creencias entre los griegos. Lo popular entre los griegos no era de que cantar canciones, obviamente, lo que ellos tenían en la sociedad más desarrollada, porque eran los pensantes. Ajá. Ellos ya tenían ciudades, bueno, uno de los filósofos griegos más importantes, que es Platón, decía que los filósofos deberían gobernar. Ok. Por eso es lo que se dedican a pensar. Entonces, ¿qué sucede? Siglos antes de Jesús, se creó una cultura de pensamiento, una moda de pensamiento, que se le llama el racionalismo, se le llama. Ajá. Un filósofo llamado Herédito, un tigre de esos raros con barba, calvo, que pensaba mucho. Ajá. Creo que esa forma de pensar, esa filosofía, esa filosofía, ellos decían que todo, el origen de todas las cosas viene de una razón. Ok. O sea, hay una inteligencia, hay una razón que produjo todas las cosas, y de ahí vienen todas las cosas. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, a esa línea de pensamiento se le llamaba el razonamiento, o el... lo que acabo de decir ahora hace un rato. Sí, sí, el rastrofín y una venas sí. Exactamente. Entonces, partiendo de ahí, ellos definieron ese todo como el logos. Ajá. El logos. Para ellos, ellos sabían que existía un ser superior. Sí. Pero no sabían describirlo, lo describían como la razón, y le llamaban el logos. Ok. Entonces, cuando tú lees la Biblia, en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, que es dedicado a los griegos, dice, en el principio era el verbo, y esa palabra verbo es la palabra griega, logos, es la misma palabra. Es como un sinónimo. No es un sinónimo, es la misma palabra, pero que se tradujo al español como verbo. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Me entiendes? Es la misma palabra, es la palabra logos, la palabra logo la que está ahí. Ok. Entonces, en el manuscrito. Exacto. Para los griegos, para los griegos no era moda hablar de guaguaguá, de que los bobos son míos, ¿me entiendes? Sí. Para los griegos la moda era pensar y hablar de conceptos filosóficos. Entonces, tú estás diciendo que, por ejemplo, ahora este tipo de vocabulario como la pampara, bobo, y que eso simplemente es una moda. Por ejemplo, la pampara, ¿qué es lo que es la pampara? La pampara es lo más duro. Sí, yo tengo, sí, yo tengo, sí, yo, exactamente. Te puedo interpretar así. En términos de, contextualizando esto, sería como si Juan le dijera, y este verbo y este logos era la pampara del mundo. Exacto. La Biblia dice, este verbo era la luz del mundo. La luz del mundo. Era la luz del mundo. Este verbo era lo superior. Lo máximo. Lo máximo. ¿Me entiendes? Era la luz del mundo. ¿Me entiendes? O sea, era prácticamente lo mismo. Ellos usaban cosas que todo el mundo entendía. Pero en esa época yo supongo que los satanizaban a los griegos, o a la gente que se metía en ese güey. Había una comunidad judía que decía que los griegos no eran cristianonas, porque los griegos no se circuncidaban, los griegos no cumplían los rudimentos del judaísmo. Ok, entonces, como no cumplían. Pero Pablo le tuvo también que bajar a la guerra. Por eso que bajar a la guerra. Por eso Pablo es esquillo. Exacto, Pablo lo seguí yo. Pero yo te voy a decir algo. Esa vaina de que, por ejemplo, que si el modernismo en ese momento era moderno, porque era como lo que estaba en la época, ¿verdad? Era así. Pero nosotros, o sea, los cristianos que no eran modernos, los satanizaban a los que eran modernos. Ok. ¿No era así? Te pregunto yo. Déjame aclararte esa parte. Fíjate, no, no. Entonces, lo que yo estoy pensando es que actualmente eso pasa hoy en día. Eso pasa. Muchos años después estamos en lo mismo. Claro pasa. Porque ahora mismo, por ejemplo, el vocabulario de la pampara, que si lo bobo. Eso fue porque Jaraca salió en estos días con esa vaina. Fíjate que cuando Pablo llega a Atenas, ve un letrero que dice al Dios no conocido. Un monumento al Dios. Era el logos. Era la razón. Era eso. Y él agarra de una vez. Ustedes ven ese Dios que ustedes no conocen. Vengan, déjenme presentárselo. Ok. O sea, ellos usaron todos los elementos culturales que tenían a su disposición para llevar el mensaje. Básicamente. Incluso usaron poemas que eran seculares. Porque en ese tiempo no había dembow ni requetón. Y que tampoco en ese tiempo se sectorizaban esas cosas. Y que esto es cristiano y esto que yo no. Y que esto es cristiano. Exactamente. No se hacía nada de eso. Entonces ellos usaron poema de la liturgia popular normal, de la cultura, para transmitir enseñanza a través de eso. Entonces yo puedo utilizar esas palabras de que si los bobos son míos y la la. Porque según tú me estás explicando, yo puedo predicar el evangelio y puedo decir que si los bobos son míos y que si la vaina y que si la pampara y que si fufufu y que si trucho. Yo puedo utilizar todas esas jergas. Tú puedes utilizar esas jergas para... Predicando. Porque lo que tú me estás diciendo... Para que las personas de esta generación te entiendan y tú les puedes llevar el mensaje, claro que sí. O sea que yo no estoy mal. No, en ese sentido tú no estás mal. Entonces, ¿por qué cristiano... Ahora, déjame explicar algo. Porque hay esto, curate con esto. Hay cristiano que como que le choca a eso, porque de repente... Yo sigo, por ejemplo, a Madiel Lara. Y en los comentarios un seguidor le dijo a Madiel Lara de que Barron, ¿cómo así? Díquelo, bobos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me dijeron ahorita eso. Que la canción él dice, bobos, 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 bobos. La canción en el dembow. Sí, pero... O sea, él está refiriendo... O sea, Madiel está en esta época. Sí. En el siglo XXI. ¿Tú me entiendes? Exacto. Él tiene que hablar como se habla en el siglo XXI. Él no puede hablar como... ¿Tú me entiendes? Exactamente. Entonces, ahora mismo, lo que está de moda, ¿qué? Bobo y vaina. Vuelvo y te digo, eso fue Jaraka que saltó en estos días con esa vaina. Sí. Nadie utilizaba esa palabra. Bueno, lo utilizaban. Díquelo, díquelo, bárbaro, qué bobo. ¿Qué era el significado como de problema? De problema. En dominicano, en República Dominicana, eso es como problema. Ajá, díquelo, bárbaro, qué bobo. Eso es como que mielkina, qué problema, qué lío. Entonces, los problemas... Jaraka salió con esa vaina y que los problemas son míos, qué sé yo cuánto. Pero en vez de decir los problemas, dijo, bobo, todo el mundo ahora dice bobo. Se hizo popular esa palabra, Madiel hace una canción. Entonces, ahora, oye, Tomás, y a Madiel entonces los satanizan. ¿Varon y eso? Díquelo, bobo. Y quería, concho, pero quería, porque también me atacan a mí. También yo estoy viendo que están atacando a otros cristianos. Sí. Por utilizar géligas dominicanas. Pero es que la Biblia te... ¿Cómo te explico? Pablo, el que no te interesa, te manda a que tú prácticamente te camuflajees. O sea, que tú te comportes... Agudió como agudió. Agudió como agudió. No, 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 pero a mí me gusta como él lo dice. En 1 de Corintio 9. ¡Ey! ¡Guau! ¡Que yo lo de Pablo! ¿Qué pasa? Que yo no comprendo los versículos. Eso es innecesario. 1 de Corintio 9, que habla de eso ahí. Déjame, déjame decirlo. Entre judíos, me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos. Aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me comporté como uno de ellos y lo hice para salvarlos también. Aunque en realidad yo nunca dejé de estar bajo la ley de Dios, de hecho, estoy bajo Cristo. Entonces, mi hermano, si usted tiene que hacer algo para salvar a otra persona, sea lo que sea que usted tiene que hacer, porque es que yo no puedo llegarle, por ejemplo, a una persona que sea del bajo mundo, así, de underground, que yo vaya a un barrio heavy, háblale de que con... como si yo fuera Leonel Fernández, ¿me va a entender? Sí, claro. Por ejemplo, yo te voy a... ¿Me va a entender? Yo le voy a hacer una pregunta, Feli, ¿qué tú estás haciendo? Feli, dime. En honor a que te aprendiste un versículo bíblico de la Biblia. Pero que yo me lo sabía, porque yo le regalaste este dulcito, como el de la Biblia a los niños. Toma, sigue aprendiendo. Voy a traer cartón de leche aquí, para activar. Yo no me sé la vaina de memoria. Oye, oye, yo he leído de Pablo, y yo sé lo que pasó con Pablo, yo sé la iglesia que fundó Pablo, que si cuánto, que si Filippo, y que si tal vaina. Solo que hay cosas que yo no registro, porque para mí son innecesarias aprendérselas. Antes de que Mayim me hablara de eso, yo le dije, judío como judío, griego como griego. Ok, primera de Corinto 9. Porque yo sabía más o menos por dónde iba el asunto. Porque, ¿tú me atenderías? Ok, mira, mira, mira. Ok, mira, mira. Déjame hacer una pregunta, Mayim. Él siempre lee su Biblia, él es medio loco, pero él lee su Biblia. Yo la leo, pero registro lo que me interesa. Oye, algo, Mayim, en base a lo que tú me estás diciendo y lo que tú me leíste, en judío como siempre y cuando yo no me salgo, porque oye lo que él decía, que él no se salía de la ley de Dios. Exacto. Él era como ellos, pero no pecaba. Él se adentraba en su cultura, pero no cambiaba sus principios. No cambiaba sus principios, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo, yo puedo ir, por ejemplo, para una cárcel, o para un colegio, o qué sé yo cuánto, predicar, y yo sé que es del Bajo Mundo y le tengo que hablar en el mismo idioma, y yo puedo decirle, de que a la mujer, a la chamaquita esa que privan en cuero, qué sé yo cuánto, sueltenle en banda y suelten esa mierda, qué sé yo, yo puedo hablar con mi idioma. Espérate. ¡Evane, yo puedo hablar con mi idioma! Yo pensaba que le estaba haciendo miedo a la humanidad. Yo estoy pensando que estoy salvando al mundo. Pero tú me estás diciendo que llegara a tus clases de teología. Oye, pero por qué es esto? Pero que yo puedo explicarle cómo yo hablo. Si yo sé que ellos me van a entender cuando yo le hablo en un lenguaje llano y lenguaje de tigueraz, y van a decir, oye, ¿Tú crees que es válido? Sí, te van a entender, claro. Y es válido. ¿Y si se convierten? Heavy. Ah, pues ya yo sé, ya. Pero mira, 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 mira donde yo destruyo tu mundo. Yo te acabo de dar una explicación argumentada, profunda, en diferentes dimensiones. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice y cómo lo hice? No, no, tú lo hiciste... ¡Leyendo y estudiando, hermano! No, no, porque yo no estoy diciendo que no estudien. Yo soy pro-estudio. Loco, tú sabes que yo soy pro-estudio y que yo vivo leyendo vaina, investigando cosas. Lo que pasa es que en el caso mío, yo lo hago lo que me interesa. Señores, esto es Skyling Radio. Si ustedes quieren que le siga... Me gustó la clase. Si ustedes quieren que le siga dando clases de teología a Emma, déjelo en los comentarios y pongan los temas que a ustedes les gustaría que yo les desatara a Emma en estas clases teológicas. Go for me slash una biblia para Emma. Ya es. Yo soy un verso, no pierda su tiempo. Yo compro su biblia física, que los cristianos de verdad usan biblia física. Esto es Skyling Radio. Bendiciones.